La rumba ya se ha formado y ahora si es cuando es Ando buscando un rumbero que sepa bien amarrar La rumba se pone dura y yo quiero ver quien es Ese rumbero famoso que me quiere acompañar Suena bien los cueros y un quinto sabroso Que vengan los rumberos que los quiero conocer Y a ese majadero pa' que aprenda a echar como él La rumba ya se ha formado y ahora si es cuando es Ando buscando un rumbero que sepa bien amarrar La rumba se pone dura y yo quiero ver quien es Ese rumbero famoso que me quiere acompañar Suena bien los cueros y un quinto sabroso Que vengan los rumberos que los quiero conocer Y a ese majadero pa' que aprende a echar como él Suena la rumba sabrosa Tumba y quinto mamá Con los dementes vamos a cantar Tumba y quinto mamá Esta rumbita que buena Tumba y quinto mamá Oye mi cuma mi quinto mamá Tumba y quinto mamá Para mi gente yo traigo las esas que buena está Tumba y quinto mamá Pero que bueno sabroso mamita vamos a gozar Tumba y quinto mamá Oye este mismo que bueno Te invito pa' jugar allá Tumba y quinto mamá Tú ves mi quinto sabroso Tumba y quinto mamá Báilalo, 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 goza Tumba y quinto mamá Y ahora para ustedes Uno de los mejores profesionistas de Venezuela Él yaa altuna Báilalo, 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 goza Máiquito no va Bien damas y caballeros Y ahora el hombre que tiene más salsa que el pelado Ray Pérez Máiquito no va Máiquito no va Máiquito no va